Pero bueno, ahora yo digo una cosa, hablando de peatonalidad, de la peatonalización, ¿y las terrazas? ¿Qué opináis de las terrazas? Que ahora está muy de moda ahora en verano, el tema de la terraza, ¿os gusta o no os gusta? A ver, en principio, ¿terraza sí? A ver, depende de la hora, depende de la hora. Está claro que, a ver, una terraza a las 5 de la tarde, bajo mi punto de vista, y hablo en contra de los hosteleros, y por Dios, no quiero ofender a nadie, porque cada uno defiende su negocio. Bajo mi punto de vista, en mi esquina, el año pasado no la habían cortado, habían cortado desde lo que es la esquina de la calle Coruña, justo desde esa esquina, hasta la esquina de la calle, hospital, no, de la siguiente que era, ya estoy, a ver, no, habían cortado hasta el final, hasta Rubalcada, ¿no? Hasta Rubalcada habían cortado, justo en esa manzana habían estado las terrazas. Yo está claro que, a ver, la gente está claro que, para mí, para mí a esa hora, yo no estoy muy de acuerdo, lo digo sinceramente, a partir de las 7 y media, 8 de la tarde, yo digo una hora... Por el aparcamiento, más que nada, porque ya aparcar en Ferrol es un suplicio. Imagínate si las calles principales las cortan, ¿dónde aparca la gente? Claro. ¿En el parking? Pero si aparca todo el mundo en el parking... ¿Tú cuando vas a Coruña aparcas en el parking? Bueno, sí. ¿Por qué cuando vienes a Ferrol no aparcas en el parking? ¿Qué? Es ridículo. Tú vas a Madrid y echas moneditas y dejas tu ticket y estás dos horas. Pero en Ferrol tenemos... Estamos en Ferrol, estamos hablando de Ferrol, y la gente en Ferrol parece ser que es diferente de Coruña, en esa forma de pensar, porque yo... No, no, pero cuando la gente de Ferrol va a Coruña... Sí. ...no da vueltas por Coruña. Pero están en Coruña, entonces, pues deben de pensar que eso... ¿Y qué pasa? ¿Que Coruña es la bomba? No, Coruña es la bomba, no, pero Coruña hay que pagar en todos los sitios. Pues la autovía, la gasolina para ir hasta allí. No, no, si yo no digo eso. Pero van a Coruña. Pues bien, van a Coruña, que yo todavía no lo entiendo muy bien, ¿por qué razón se va a Coruña teniendo el comercio que tenemos en Ferrol? Efectivamente. No lo entiendo. Y ahora en rebajas lo entiendo menos todavía, porque estamos tirando todo a la calle, y así todo, tampoco se compra, se va a Coruña. Es una cosa que dentro de mi cabeza no entra. En la mía tampoco. Pero lo encuentro ridículo. Pero yo creo que la gente que viene de fuera a Ferrol, es que todo el mundo protesta por el aparcamiento. Pero, ¿aparque usted en el parking? Tiene un parking en la Plaza de España, otro parking en la Plaza de Armas, otro parking debajo del mercado. Claro, es que doy muchas vueltas, pues no las de. Claro, podéis dejar el coche perfectamente. Está todo cerca, podemos ir andando a todos sitios. No nos quejamos de lo que es el parking, sino de las horas de la terraza. Poner una terraza a las 5 de la tarde, pudiéndola abrir a las 8, bueno, pues sacas el coche ya, la gente ha comprado en el centro, tal. Me parece estupendo, sí, me parece que le da vida a la ciudad. Sí, yo creo que las terrazas le dan mucho ambiente a una ciudad. Y la prueba es que ahora con la ley de fumar, las calles en invierno y en verano están llenas porque todo el mundo sale a fumar fuera. Pero el problema es, yo creo que la ordenanza de la terraza. O sea, el descontrol. Que de momento no hay ordenanzas municipales. Y van a salir ahora, pero parece ser que se ha... Vamos, han dicho que a partir de enero saldrán las nuevas ordenanzas. No hay. Entonces la gente también, los paseantes, están bastante, bastante enfadados. ¿Por qué? Porque hay zonas en que la terraza coloniza hasta el sitio por donde va la gente. Hay plazas en las que se hacen completamente con la plaza. Y claro, tú llevas o un carrito o una cosa de... o una silla de ruedas. Sí, cualquier cosa. O un niño o cualquier cosa o incluso la persona que va a pasear y no puede. Porque es que te ponen los cestos, esos, las... bueno, que si fueran cestos, los cubos de la basura con las... Ya delimitando. El otro día yo vi una que delimitaba la terraza, los cubos de basura con los cascos, con todas las botellas. Bueno, pero... Entonces yo lo que creo es que... ¿Se ha conchinado? Claro. Tiene que haber un mínimo, una ordenanza. Luego también podríamos unificar todas las terrazas. O sea, que quedan... Porque hay sitios en Europa que las terrazas están ideales. Y aquí podrían adornar. Eso sería ideal, ¿no? Bueno, es que la terraza yo creo que puede ser un adorno, pero claro, luego venimos. Las terrazas en invierno, por ejemplo, que son muy agradables para las que fumamos. Vas al ayuntamiento y no te dejan poner un toldo. ¿Aún no sí? No, no puedes. Ahora los toldos tienes que pedir permiso. Yo, por ejemplo, tengo toldo en la tienda. Pero si yo pudiera ir a la tienda ahora, no podría tener toldo. ¿Por qué? ¿Por qué es la ordenanza de hora? Porque invades el... Tienes que poner el toldo de no sé qué, invades la parte de tal, la de cual, no sé qué razón es. Yo, como ya lo tenía puesto, no tengo problema. Pero tú abres un mar y no puedes poner toldo. Claro, no te dejan. Y entonces, a unos sí, a otros no. Porque resulta que el bla bla tiene toldo, que se está estupendamente en esa terraza, en no sé qué. La verdad es complicado. Llega otro y en cambio a ese no le dejan. Yo es una cosa que no entiendo muy bien eso. Es verdad, porque unos sí y otros no. Entonces, ¿esto que lo resolvería la ordenanza de terrazas? ¿Vosotros creéis? Hombre, yo pienso que si la ley es igual para todos, es igual a todos. Tendrás que cumplir unas condiciones. Pues mira, tú tienes siete metros de fachada. Pues solo puedes cubrir tantos y salir para el exterior tres metros. Pues tres metros es lo que tienes. Y tú te apañas con lo que tienes. Pero yo lo que no entiendo es porque unos sí y otros no. Claro, yo tampoco. Yo no sé. A ver, y por ejemplo, desde que han tomado posesión estos huevos del ayuntamiento, vosotros veis que se agilizan más. Bueno, vosotros no tenéis ese problema porque son tres negocios que ya están funcionando. Claro, eso habría que preguntárselo a lo mejor al chico que empieza o a la niña que empieza a que abre. Pero vosotros, por ejemplo, cuando tenéis pegas el ayuntamiento, ¿se lo soluciona rápido y bien? De momento no habéis tenido pegas. No. Bueno, pues eso es una suerte también. No, a mí no me la has solucionado. Pero a ti no tenéis solución. A ti te dijeron que pintaras tú. Claro, yo sigo con mi edificio. No, Patricio tiene razón. Le dijeron con estos, con los anteriores, con los anteriores y con los anteriores. Y desde entonces estás peleando con esto. Sí, estoy peleando. Por ejemplo, cuando llueve esta, como se cayó, cuando se cayó el trozo ese, se cayó un trocito de caño. Sí. Y entonces ahora no llueve. Yo dentro de, delante de mi tienda tengo una cascada. Cuando llueve, porque cae el agua. Arrabuada. Así. Y bueno, y la sigo teniendo desde hace 16 años. Sí, 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 sí. No, es un problemón. La verdad que sí. Y por ejemplo, vosotros en este momento, la lucha feroz que tenéis que hacer con las grandes cadenas, me imagino, ¿no? Como por ejemplo, pues Zara, Mango, incluso hoy ya todas las tiendas online, ¿no? O sea, que la gente puede comprar por internet. ¿Eso cómo lo veis vosotros? ¿Cómo os afecta y cómo podéis competir para decir, señores, aquí lo podemos hacer nosotros? A ver, yo hablo bajo mi sector. A ver, yo competencia, entre comillas, con mi producto no lo tengo. No lo tengo, porque hablamos de franquicias a un nivel de precio medio bajo, entonces no pueden ofrecer lo que yo ofrezco al cliente. No tienen ese tejido, no tienen esa calidad, no tienen esa capacidad de copas que todavía no saben hacer. Entonces hay cosas que la clienta tiene que venir a buscarla en mi tienda. Todavía no han creado ese tipo de sujetador de copas DS, ES, FSG, que sienten bien, que tengan una calidad, un patrón y de precio más o menos nivelado para ese tipo de prendas. Y la venta online, yo tengo ya página web con venta online, que me está funcionando muy bien. Y la venta online funciona, ¿verdad? Entonces dice que no lo encuentra y necesitaba una copa G, que es una copa un poco complicada. Entonces yo además en 24 horas lo tiene en su casa y sin gastos de envío. Entonces, quieras o no, pues es una cosa bastante buena. Entonces en ese sector, en mi sector, tanto en bikinis como en bañadores, que hay chicas hoy en día y señoras que tienen muchísimo pecho, que no pueden encontrar un bikini juvenil con una copa y un contorno adaptado y una braga de una talla desde la 38 hasta la 52, puede combinar su parte de arriba con su parte de abajo. Eso en este tipo de franquicias no lo pueden encontrar. Y aparte, bueno, estamos hablando de una calidad, de un nivel, de una calidad media-alta. Que saben que tienen un bikini que no van a pasar por 10 lavados o por playa, por cloro, por lo que sea, y que no va a estar gastado, va a tener una durabilidad pues medianamente. O sea, tú en eso eres invadible. Sí, yo en eso, gracias a Dios, ahora mismo no tengo problema. Vanessa, sí tienes problemas, vamos. Tampoco. A ver, cuéntame. Porque nosotras también trabajamos con tallas especiales, o sea, quiero decir con tallas, por encima de una 46 hasta la 52, 54, con casas buenas, de calidad, y eso también es un poco lo que nos salva. Sí, sí. No estamos con tallas de la 38 a la 42, o pues empezar a mí en ese sentido no me hace otras casas, quiero decir. No nos hace daño, entonces tenemos nuestra clientela, tenemos buenas casas que responden, que saben la calidad, que están... Bueno, porque por ejemplo, es que Zara y todos estos sitios, lo que ya de entrada ya están poniendo, nos ponen a todos a régimen. Nos ponen a todos a régimen porque es que las... Y tallajes, caramba, es que tallajes, incluso a veces es que te da, pero hasta pasión de ánimo, porque de repente ves una cosa, ves una chaqueta, dices tú la X, y de repente dices 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 tú, ¿qué es? Tengo que ser un monstruo, claro. Y luego hay mucha gente que, ¿verdad? Por eso te digo que claro que no compiten, pues porque son tallas pequeñísimas, incluso no son más pequeñas que lo normal. O sea, esos tallajes, yo digo... Pero realmente yo creo que vivimos de la población, de la gente de Ferrol, de nuestra ciudad, y yo creo que niñas de 15 a 25 años, o una niña por muy buen tipito que tenga tal, no nos podemos centrar. Pero nosotras, yo creo que no somos, no es nuestro mercado, ese mercado son las grandes superficies, las franquicias, entonces nosotros nos tenemos que centrar en nuestra población de una edad determinada, o puede ser una edad de 20 y pico de años, que también tenemos tallas, como ella 38, yo 85B, o lo que sea, pero yo creo que nos centramos más en un tipo de gente de hoy en día, de la gente de hoy en día, que es la gente de tallas normales, justamente, es que tenemos que tener mercancía para nosotros, para nuestra gente, para la clientela. Claro, y tú, Patricio, con los niños igual, ¿no, Patricio? Yo con los niños, bueno, los niños, en Ferrol hay mucho niño, hay mucha tienda de niños. ¿Hay mucho niño? Sí, hay mucho niño. Entonces, ¿dónde está el problema demográfico? ¿Aquí? Porque yo veo demasiados niños también. Hay mucho, yo creo que hay mucho, hay mucho serrito, mucho. Lo que pasa que, bueno, también aquí la gente es muy propicia a, como antes, que la modista iba a tu casa, y entonces, pues yo me hago esto, y entonces la otra me hace, ahora sobre todo, me hace no sé qué, y bueno, yo en mi tienda, yo llevo muchos años ya, yo tengo confección propia, confecciono todo, y todo, si lo quieres a medida, si no lo quieres a medida, bueno, tú ya lo sabes. Luego tengo una tienda multimarca, que tengo marcas muy buenas, normales, y bueno, y bien. Y luego tengo hasta la talla de 18. O sea, que tienes un niño. Que abarca una niña, pues una niña de 12 años, que no sabes muy bien qué ponerle, 13, pues esos vestidos que ya son más de niña, claro, no, de cuellito, de tal y de cual, pues también lo tengo. Y bueno, vas tirando. Vas tirando. Vas tirando porque, bueno, también tengo página online, también vendo por internet, y también le vendo a la gente de fuera, claro. El otro día mandé un paquete a Barcelona, hoy le tengo, mañana tengo que mandar otro, o sea, que... Y yo digo una cosa, por ejemplo, todo este tema de lo que es muy cómodo, es que el famoso que te devuelven el dinero, que no te hacen un ticket, ¿no? O sea, que estas grandes superficies es cómodo porque tú compras lo que quieres, y luego, si por lo que sea, te lo pruebas en casa, bueno, pues no te gusta, tal, te devuelven el dinero. Pero eso en el sector más vuestro es un problemón, ¿no? Eso es imposible hacerlo. Pero se está haciendo ya, ¿eh? Porque a mí en Reyes, en estos Reyes, oye, pues en una pequeña, vamos, en una tienda, no en una superficie. Sería una franquicia. Ah, a lo mejor. Sería una franquicia. Porque si no, 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 no. Nosotros, una tienda multimarca no devuelve el dinero. No. Es imposible que lo devuelva. Te da un vale. Un vale. Que no tiene caducidad, ¿no? No, ninguno. Que lo puedes gastar cuando quieras, y que todo lo que tú quieras. Pero es imposible devolver el dinero. Claro. ¿Y la gente os lo pide? Sí, hay gente que se pone... Hombre, vamos a ver. A ver. Yo he tenido que... Claro, yo también he tenido que devolver. Sí. Bueno, pues lo devuelves. Por no perder, por no tener que dar más explicaciones. Bueno, simplemente por no discutir con nadie. Lo devuelves. Claro, cuando alguien se te pone muy... Ahora, ¿cómo lo haces? Pues, pues, pues... Ya en el ticket está claro que... Sí, claro. Pero bueno, claro. Pero si no, oficialmente... No, no. Generalmente no. Mi ticket va a que no se admiten cambios, o sea, se admiten cambios, perdón, no se admiten devoluciones, se efectuará un vale o se cambiará por otro producto, por lo que sea, por otro artículo. Pero no, no. Y sin caducidad. Aparte de todo, yo tuve una vez con una señora, es que es obligación devolver el dinero. Y le dije, mire, no. Yo no tengo obligación de devolver el dinero. Por ley, no la tienes. Y la señora... Bueno, creo que a esa se lo devolví. No me meto el dinero. ¿Por qué dije? ¿Para qué voy a discutir? No, 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 claro. Oye, ¿qué me decís de la Fashion Night? ¿Qué? No nos acompaña el tiempo. El tiempo fundejado. Pero ese tipo de cosas os parece muy interesantes. Sí, se tenían que hacer más. ¿Te parece que sí? Sí, 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 sí. Pero no nos acompañó el tiempo. No nos acompañó nada. Funcionó en octubre, que hizo una noche maravillosa. Oye, ¿y se vende? Sí. ¿Sí? ¿O la gente va y se toma el... Depende de los eventos que... Depende de los eventos que haga uno. Pero pican. Sí, claro. ¿Pican, funciona? Sí. Hizo desfile, me parece como yo. Yo hice un desfile en la calle. Y, bueno, porque las niñas querían salir a costa de todo. Porque diluviaba. Sí, fue tremendo. Pero diluviaba. Yo, además, puse una pasarela con música, con focos, con un desfile en toda regla. Diluviaba. Y salieron con paraguas, porque ellas querían salir. Y los niños también. Y las madres, encantadas. A la calle. Y yo, ay, Dios mío, se van a empapar todas. Y salieron. Y es fenomenal. Y allí salieron todas. Y resultó muy bien. Y, bueno, yo luego... Hombre, sí lo notas cuando haces una cosa de esas. Si notas que luego tiene una repercusión. No, y Ferrol se vuelca. En los días, sí. Claro. Ferrol siempre se vuelca con cosas que se hacen. Sí. En el comercio. Se hacen pocas. Se hacen muy pocas. Pero la gente se vuelca. Se hacen muy pocas. El mercadillo que se hizo ahora... Fue una pasada. Fue un día estupendo. ¿Qué mercadillo? Se hizo un mercadillo de las gangas. Un mercadillo de las gangas, un sábado por la mañana. Bueno, yo ya lo llevo haciendo un año, ¿eh? Bueno, Patricia fue la primera. Te consiguié. Cuéntanos. Cuéntanos. Se hizo y funcionó. No, se hizo y funcionó. No, claro. Tú sacas, vamos a ver, en el sur, tú vas por cualquier sitio y la gente tiene la mercancía en la calle. Fuera. Sí, sí. Colgada en burros o en... Lo pones una reja de esas en la pared y tienes las camisetas o los pantalones o tal colgados. Ituæ. Eso no. Después pasa un accident. Bono, va a습니다. Gracias.